Hacen librar Las playas, ríos Y tienen los tenis, verdad Arrumbados porque ustedes saben que les pasa a los tenis cuando se mojan Llévelo a la lavandería Domínguez para que se lo pongan como nuevo Porque tenemos un servicio muy innovador Para darle el lavado y mantenimiento a sus tenis También en el hogar de la caoba Muebles elegantes al alcance Llegó el calor, la sequía fuerte Aprovecha, cómprate tu abanico, tu aire acondicionado En el hogar de la caoba Y también en el hogar Macorizano Muebles elegantes a tu alcance Y en el hogar de la caoba Muebles fiados baratos y sin iniciar La asociación Duarte ahora tiene su visa ADAT Tienes que llevarte siempre tu tarjeta de crédito visa ADAT Para que así no pase vergüenza Esa tarjeta es aceptada en todas partes del mundo Aprovecha porque ahora comenzamos con los financiamientos también Y préstamos sobre vehículos Y nuestro centro médico siglo XXI Ahí no hay problema Miren, les voy a dar un consejo en esta semana santa Muy importante En su vehículo, su cartera En un lugar fácil Usted le pone un número de emergencia Le pone lléveme al centro médico siglo XXI En caso de emergencia Porque lamentablemente a veces el sistema 911 Te tira en cualquier sitio No, si te lleve al hospital Si te lleve al hospital San Vicente de Paola Te muere Tú te jodiste Te muere Te fuñiste Usted le pone un estrenito Al siglo XXI Que ahí le garantizan Si usted llega con vida Le garantizan que lo van a resolver Pero si lo llevan al hospital San Vicente de Paola es un problema Miren, decirte Amado Construyo Yo estuve con Amado Mi amigo Amado Un saludo especial Amado que viene con el proyecto Indiana Verónica 14 En el residencial Terranova State Y en la urbanización Campos Fernández Tenemos el Indiana Verónica 15 Ya pronto le vamos a mostrar las imágenes De estos proyectos Y que decirte Mis resorts Mis resorts Ya yo llamé Aparte de la mía Ya reservé Yo espero que no quede al lado mía No quiero No, no, no Yo no quiero que tú quedes al lado mía No quiero Yo reservé por tres días En Cabaña Turística del Jallo Esa misma Yo le dije a Yumeli A Moreno Esa es la que yo quiero Ya la tengo reservada Así que No quiero invitados Son invitados VIP Los que estarán conmigo ahí Disfrutando Me faltó Esa pincelada Decir que no me pongan al lado de la tuya No, no Porque yo no Soy yo la que no quiero mucho Yo en tranquilidad En paz En reflexión Y Pablo en perreo ¿Eh? No Pero usted tiene la oportunidad De disfrutar En Cabaña Turística del Jallo Están los teléfonos En pantalla Así como también Gracias a nuestra gente De óptica máxima visión Mejores lentes Mejores médicos Recuerda Que tus lentes De sol No son un lujo La gente cree Que los lentes de sol Se pueden comprar En una playa A un haitiano En 20 pesos No Sus lentes de sol Son Un protector De los rayos Ultravioleta Que emite El sol Para cuidar Las córneas Y su visión Cuando usted lo compra En óptica máxima visión Usted tiene garantía De que esos lentes Lo van a proteger Así que visita Para que este fin De semana largo Que yo sé que mucha gente Se van de playa No le pase este problema Vamos entonces a pasar Paola Como seguimos con el tema De calamar Ya tenemos Medida de coerción 18 meses Tanto para José Ramón Peralta Donald Guerrero Prisión domiciliaria Para el ex ministro José Ramón Peralta Gonzalo Castillo Gonzalo Y presentación periódica Lo demás Más o menos Anduvo por ahí La medida de coerción Entre prisión domiciliaria Una garantía económica Sí, así es Pero yo te tengo Un regalito para ti Y va dentro Del entramado calamar Vámonos con la número 8 Señores Para recordarte algo Hoy no es jueves De TVT Pero hoy es martes Vamos a recordarte La número 8 Paola 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 ¿Qué es lo más serio? Paola Paola ¿Qué es lo más serio? Ahí está Gonzalo Con su vez Pero Gonzalo está disfrutando Claro Porque Gonzalo Oye Y a Gonzalo Lo van a descargar Realmente Ah, eso no lo sé yo No, no Pero yo Yo Me atrevo a Pronosticar Que a Gonzalo Castillo Lo van a descargar ¿Por qué? Porque lo veo muy flojo El expediente de Gonzalo Y Gonzalo para mí Ha sido utilizado Ha sido utilizado Gonzalo Que él ¿Por qué no me utilizaron a mí? Bueno Ah, no gagué Tú fuiste utilizada No gagué Tú fuiste utilizada Yo no he sido utilizada de nadie Mira, yo quiero dos Yo quiero dos llamadas ¿Tú era peledeísta? Claro Yo era peledeísta Fue el primer partido Que yo milité ¿Y por qué te fuiste del PLD? Porque mi líder Leonel Fernández Se fue Y mi líder Juan Comprez Se fue Fue utilizado ¿Fuiste utilizada también? Bueno Yo quiero dos llamadas En estos últimos minutos Tenemos que recibir dos llamadas Pero No quiero el caso Calamar Quiero el caso Hospital San Vicente de Paul Que no podemos No podemos irnos de esta línea Porque esta es nuestra patria chiquita Estamos a ley de cinco días O sea, estamos en la Semana Santa Y no hay insumo Dicen ahí No hay seguridad Entonces eso a mí me preocupa Mi gente de la provincia de Duarte Que no puede un hospital Cojan para el siglo XXI ¿Usted cree que es un relajo? Que Roberto se lo está diciendo No es un relajo Hagan su plaquita Del siglo XXI Porque si no, miren Entonces Nosotros lo que tenemos La facilidad De poder llegarle A tanta gente A través de este medio Nosotros tenemos que decirle Las cosas como son Por eso yo quiero dos llamadas De ese público maravilloso Que nosotros tenemos Para que no hablen Del Hospital San Vicente de Paul Ahí está Vamos a poner el teléfono en pantalla Y vamos a escuchar Porque por fin para ahora Va a dar democracia Que la gente llame Y aunque la gente llame Ahora lo está pidiendo Sí, sí No, yo quiero que la gente llame 809-725-0505 Nuestra vía de comunicación 809-725-0505 Tiene que decir su nombre Y de dónde nos llaman Porque, verdad A veces nos llaman De Santiago De la capital De Estados Unidos De San Francisco De Macorís De La Vega Entonces Es bueno que diga su nombre Y desde Dónde nos llama Sobre este caso Del Hospital San Vicente de Paul Intentamos hablar Con el director Pero el director Parece que no le interesa Explicar lo que está sucediendo Realmente Porque queremos preguntarle Esa denuncia Es un dimidirete Ellos dicen Que no hay seguridad Que no hay insumos Que un día están los medicamentos Que otro día no están Que no hay sábana Los baños sin condiciones Eso lo dicen Los del sindicato De enfermeros Seguridad Que no hay de nada O sea Incluso Ahí está la declaración Ella dijo Que en el área de psiquiatría No hay seguridad Y eso es muy importante Ahí está la señora En las declaraciones Que dice Ella dice Que el hospital Hay que cerrarlo Entonces el director Dice que no Que está todo bien Entonces ¿En quién creo? Vamos a Dice el director Y dice El encargado El que vino aquí De Jesús Rodríguez El director Del Servicio Nacional de Salud Exacto De Jesús Rodríguez Exacto Que dio unos números Que no me dio el cálculo Y cogí el celular Y sumé Y también el doctor Fortunato Tavares Quien es el actual director Del hospital San Vicente Por lo que no sabemos La situación Le vuelvo a hacer un llamado Ahora Al mismo director Del Servicio Nacional de Salud Mario Lama Doctor Mario Lama Y también al ministro De salud pública Para que investiguen Que está sucediendo Y es muy doloroso Esta información Y uno está en esta Nebulosa Que no se sabe A quién creer Previo a una semana santa Bueno Previo no En medio de una semana santa Lo que más me preocupa En medio de una semana santa Que sabemos Que los servicios hospitalarios La demanda Del pueblo A estos servicios Aumenta Por los traumas Los accidentes Las intoxicaciones Y todo lo que pueda suceder Previo a una semana santa O dentro de una semana santa Y más Que el hospital San Vicente de Pau Es un hospital regional Que no solamente Es un hospital Del municipio O de la provincia de Duarte O sea Un hospital Donde vienen a parar Todos los casos De las diferentes provincias Como Nahua Samaná Salcedo Vienen a parar aquí El hospital San Vicente De Pau Ojalá Cotuí Todos los municipios Si tú eres un municipio También Todo viene a parar Al hospital San Vicente De Pau Tenemos llamaditas 809-725-0505 Tal vez algún usuario Que está fuera de Tanto de De los Que están reclamando Como De los De los empleados Si Ojalá que no llamen Un usuario Del hospital San Vicente De Pau Porque no puedo creer Si hace poco El director regional Doctor de Jesús Rodríguez Dijo que Tenían provisiones Por los siguientes Tres meses Y no solamente eso Roberto Es que yo te estoy Puntualizando desde ahorita De que no solamente Las provisiones Es que ellos son Él lo dijo bien claro Ellos son Los que Supervisan Y él lo dijo aquí No hace una semana De que todo estaba bien Es decir Este programa Que se ha ido Planificando Con autoridades Teníamos Subdirector de la Defensa Civil Que tener a la Gobernadora Que tener a todos Los implicados Todas las autoridades Que van a estar Siendo responsables Del cuidado De toda nuestra provincia De nuestro municipio Él decía Que sin eso Porque no le hablamos De Semana Santa Que todo estaba bien Porque ellos se encargan De la supervisión Entonces Está pasando algo Y esas declaraciones Que se dieron De que Una semana De medicamento Y otra semana No O hay O no hay Así es que debe decir O hay medicamento O no hay medicamento Y hacemos una huelga Nos unimos todos Para que nos resuelvan Los medicamentos A todo el pueblo Franco Macorizanes De la región El tiempo se nos ha ido Lamentablemente Algo que me preocupó La denuncia Que hacen Nuestros reporteros Y algunos medios Y lo mismo Que estaban haciendo Este piquete De que Coaltaron la libertad De prensa Que no dejaron Accesar A los hospitales A los medios Comunicación A buscar la detrás Pero no entendí Porque el director Dijo El director dijo Que eran ellos Y los protestantes Dicen que Él habló con la prensa El director no habló Con la prensa No, él habló Con su relacionador público Señora, buen provecho Vamos para el hospital Vamos a ver Que está sucediendo En nuestro hospital San Vicente de Cabor Buen provecho Y recuerden que La semana santa Hay que Traducionar Y buscar más de Dios Ya ha llegado El toque del mediodía El primonero Y con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí se hay diversión El toque del mediodía El toque del mediodía El toque del mediodía